El TAUN CARAUS I'm the Soul Shaker Somos, somos En sonido expansivo Que altera tu ritmo cardíaco Esto es, esto es El TAUN CARAUS You're my one and only One light is crashing down Another dimension Another dimension O roman Don't break down Drabas ¡El Tauri Carabio! ¡El Tauri Carabio! ¡El Tauri Carabio! De Tupana ¡Gabriel Jesús! ¡El Tauri Carabio! ¡El Tauri Carabio! ¡Gabriel Jesús! ¡El Tauri Carabio! Les presentamos como manda la ley ¡El Tauri Carabio! ¡El Tauri Carabio! ¡El Tauri Carabio! A simple vista, resaltamos entre los demás ¡El Tauri Carabio! 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 Daniel HD Adián Mez Adián Mez Diseñador gráfico Nací con viento Crecí con barco Y a trago largo Me llevo su aliento Pueblo adorado De hombre sereno De hombre moreno De pelo enredado Pueblo adorado De hombre sereno De hombre moreno De pelo enredado El Tauri De hombre preferido De hombre De hombre De hombre De hombre De hombre ¡Flexi con viento! 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 El Tauri Caraújo Electro House El Tauri Caraújo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!